Muy buenos días a todos Good morning in the morning y bienvenidos al taller para padres sobre el síndrome del nido vacío Y cómo gestionarlo, claro, por supuesto Si nos queda vacío el nido y luego no sabemos cómo gestionar la cuestión del nido vacío Aquí lo importante es cómo uno se relaciona con cada cosa que le pasa en la realidad Exacto, y además eso es lo que diferencia unas personas de otras Que pasándole las mismas cosas, unos hacen de una manera, otros resuelven de otra Y ahí están las diferencias Ahí están las diferencias y la salud Porque realmente cuanto mejor sabes enfrentarte a la realidad y aceptarla Pues más fácil se transforma Bueno, nosotras somos, antes de pasar a nada, vamos a presentarnos Nosotras somos Magdalena Salamanca Y Virginia Valdomino Psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Eso lo vamos a patentar Bienvenidos Bueno David no te preocupes, dice que no es padre pero que seguro que aprendes Seguro porque eres hijo Claro, bueno sí, además es estudiante de psicoanálisis Y vas a aprender muchas cosas Como todos, ¿no? Porque son cosas que a todos alguna vez se nos queda el nido vacío Se nos ha quedado el nido vacío Claro, digo porque es importante también saber que hay algo en cada uno de nosotros que nunca se va a colmar Y que nunca se tiene que colmar Que hay un vacío Hay un vacío Hay que aprender a vivir con ese vacío constante Sí, claro que ese vacío También esa cuestión de lo desconocido en uno Sí De lo no sabido A veces a la gente, o en general nos asusta, ¿no? Ese desconocimiento, ese vacío, esas cosas Y lo intentamos llenar, tapar, a veces con... Sentirnos completos Sentirnos completos Con ilusiones Con sueños diurnos Con representaciones Con miedos Con fobias Con nada De cualquier cosa Hasta síntomas hacemos Claro Solamente para sentirme completo Lleno Y es que justamente Es contrario a la salud Eso Claro Digo, ese hueco vacío Tiene que acompañarnos toda la vida Y tenemos que aprender a vivir con ese vacío Es que además ese vacío es un motor Claro Eso falta, digamos Claro Que todos sentimos Ay, me falta algo Es que siento Eso lo siente todo el mundo Y si no lo siente Porque lo ha tapado Inadecuadamente Inadecuadamente, ¿no? Porque esa falta es lo que nos... Lo que mueve el deseo, ¿no? Eso es Lo que mueve la acción, el movimiento Buscar algo Bueno, justamente el tema de la Juventud Grupo Cero Siempre fue No debemos calmar el hambre nunca Es decir, siempre tiene que haber algo por hacer Algo por conseguir Algún deseo por realizar Algún beso por dar Alguna caricia por recibir Algún libro por leer Todo, ¿ven? Claro ¿Ven que es imposible estar colmado? Claro, cuando el bebé... Perdón Si uno se siente colmado es ilusorio Es ilusorio Está utilizando eso Se está engañando De alguna manera Hasta con un síntoma está enfermando Con tal de tener Tiene un síntoma O tiene una enfermedad Pero estaba pensando en el bebé ¿No? El bebé cuando llora Llora Si tú cada vez que lloras Le das la teta Aunque no tenga hambre Llora por otra cosa ¿No? Llora porque es como un paso previo A poder... A pedir A demandar ¿No? Y si tú cada vez que eso Le colmas Le das la teta Le calmas Pues entonces Claro Ahí le dejas al niño Ahí chafado ¿No? No puede hacer No puede hacer la acción No puede caminar No puede hablar ¿No? Como el chiste que contamos Ya hemos contado varias veces De ese que tiene 40 años Y no ha hablado nunca Y un día dice La sopa está fría Y dice Pero... Pero si no ha hablado ¿Sabes hablar? ¿Sabes hablar? Pensábamos que no sabías hablar Es que siempre estaba todo perfecto ¿No? Le dijo No, es decir Que si Esa tendencia que tenemos Tanto en la relación de pareja Como con los hijos Como con cualquier persona Que es a Intentar colmarle de atenciones ¿No? Darle todo antes de que lo pida No generar ningún deseo Eso tapona el deseo Tapona Tapona el deseo Es decir Tenemos que esperar A que el otro demande También Porque si no Aniquilas Es decir A veces se ve mucho en la consulta ¿No? Esas mujeres que son tan Tan deseantes Tan fervientes Tan pasionales Que todo el día Quieren tener sexo Con su pareja Todo el día Todo el día Y el tipo termina Aniquilado ¿No? En muchos casos Pasa así Así que También hay que esperar A que el otro Hable ¿No? Hay que tomar una actitud Activa Pero también pasiva Es que hay que saber manejarse En ambas posiciones Y eso es la salud Activo cuando corresponde Pasivo cuando corresponde Para dejar el otro Hable David dice Ser casi felices Claro Exacto Porque si no ¿Para qué trabajamos? Claro Digo La felicidad es un trabajo Y si ya somos felices Completamente No se puede No se puede Es que no hay Completamente Creerse un dios No creerse un dios Uno cree Principio del placer Como veíamos ayer Claro Y ahora me acordaba De la fase del espejo Del niño Que precisamente Lo que diferencia Al humano Del mono Es que el mono El monito A los tres días A los cuatro días Ya puede ir Se ve la imagen En el espejo Y se acerca Y va al espejo Y lo toca ¿Qué es esto? Mientras que el niño No puede Ni a los seis meses Entonces Mira en el espejo Y no puede acercarse Para ver que No tiene capacidad Para moverse Entonces lo que hace ahí es Habla Ahí dice Ahí se produce La mutación Que va a diferenciar Al hombre del animal Porque como no puede Como es un animal Prematuro Incapaz Tiene que hablar Para demandar Para pedir Y si no aparece Esa demanda Evidentemente Estamos en un problema Estamos en un problema Pero siempre En el adulto En el niño En el adolescente Hay que aprender a hablar Hay que aprender a escuchar Y hay que tolerar Demandar Y ser demandado Claro Las dos cosas Cada vez que uno habla Está demandando Empieza a hablar Es una demanda Bueno esto es a nivel general Sí Esto es a nivel general Para la vida Para cada uno De los seres humanos Pero hablando Concretamente De lo que significa El nido vacío Sí Vale Es una situación En la que A veces Los padres Sienten una especie De melancolía De tristeza De abandono Duelo Cuando los hijos Se van del hogar Claro Abandono Y porque ahora Comienza una nueva etapa ¿No? Se van los hijos Hasta ese momento Ha sido la vida De una manera determinada Y sobre todo También si los padres Pues se han ocupado Digamos que un objetivo De su vida Eran los hijos Era ayudar a crecer Era digamos que estaba Como entre sus objetivos Principales Y ahora resulta Que eso Que era su fin En muchos casos ¿No? Pues deja de estar Entonces claro Se queda vacío No solamente la casa Claro Que también hay como Una pérdida Sería el nido El nido Sino que también El nido interior Porque ahora Se queda en descubierto Se queda en evidencia Ese vacío Digamos ese proyecto Que tenía Ahora ya Ya no tengo que trabajar Para eso Entonces Cuando Cuando esto sucede Pues claro Puede aparecer Esos sentimientos Contradictorios Extraños Sí Estoy contento Porque ya se han hecho mayores Se han ido Pero al mismo tiempo Estoy triste Me deprimo un poco Claro Porque Hay como una especie De atribución Frente a la vida De los hijos ¿No? Uno cree que les van a acompañar Toda la vida Aunque sea Ilusoriamente Y uno racionalmente Diga No En algún momento Se tiene que ir ¿No? Pero es como De mentira Porque uno Ilusoriamente Piensa No Pero se va a querer quedar Se va a quedar conmigo ¿No? Siempre ¿No? Es una cosa así Entonces Pero Ahí lo que ocurre Es que hay una falta De trabajo En la vida De esa persona Frente a sí mismo ¿No? Digo Porque no hay Solo que trabajar Para los hijos Hay que trabajar también Para La construcción De mi ser mujer De mi ser hombre De mi ser profesional ¿No? Cuando uno Trabaja para eso Además De para los hijos Cuando se van Los hijos Se van Y yo sigo Con mi vida Porque hay varias cosas Ahí ¿No? Por ejemplo Una mujer Tiene varias facetas ¿No? Está la faceta de madre Que es muy importante Pero también está La faceta de mujer Y son dos facetas Diferentes ¿No? Entonces Es como si Esa faceta de madre Dejase ya de tener sentido Que también tiene mucho que ver Con que justamente Más o menos A esta edad Que se van los hijos La mujer pasa Por un momento De su vida sexual Donde también Bueno pues Esa capeta La función Para tener hijo Para la procreación Termina ¿No? Y entonces Ahora comienza Un nuevo momento De la vida Ya la sexualidad Puede ser vivida Sin el Digamos La consecuencia Del embarazo Sin la exigencia De la procreación Sin la exigencia De la especie Entonces ya Es como Es un momento Muy importante Para la mujer Porque Verdaderamente Ahí comienza Algunos hombres Dicen que En esas edades Comienza la sexualidad La mujer Empieza a descubrir Su sexualidad Como mujer ¿No? Y justo esto También coincide Con un aumento De la libido En la mujer ¿No? Dice Antonio Menaza ¿De verdad Todos piensan Así? ¿Así como Antonio? No Y además No son Todo el mundo Piensa así Obviamente Estamos poniendo Algunos ejemplos Estamos hablando Del nido vacío Nadie piensa Como nadie Cada uno Piensa de manera Diferente No hay personas Que piensen igual Ni que Hablen igual Entonces estamos Poniendo ejemplos De De lo que puede pasar Ante una situación Así Claro Porque también Cuando uno se siente mal Cuando los hijos Ya son mayores Se van de casa Y se quedan La pareja sola Puede suceder Diferentes cosas No que todo el mundo Se deprima Hay personas que se deprimen Por supuesto Hay gente que Empieza a vivir Una nueva juventud Claro El caso es que ahora Se le plantea Una nueva vida A ese matrimonio A esa pareja Es una nueva etapa Es una nueva etapa Pero es cierto que hay gente Que abandona su vida profesional Para dedicarse a los hijos Y hay gente que abandona Su relación de pareja Para dedicarse a los hijos Y hay mucha gente Que abandona todo Sus amistades Sus amistades Su familia Para dedicarse a los hijos Claro Es todo el peso puesto Ahí Y hay gente que no Hay gente que sabe Sabe compaginar La vida profesional Con la vida de pareja Con los hijos Con las amistades Pero bueno Evidentemente A nuestras consultas Llega mucha gente Con esa problemática Claro Y cuando hablamos Del síndrome Del nido vacío Es decir Que se produce Un problema Claro Hay un problema Porque lo lleva mal Lo lleva mal Que se han ido los hijos Y se han quedado ellos Bueno Que ahora Que hacer Digamos que es como Un cuestionamiento Para los próximos años Para el futuro Que hacer Como puedo hacer Como puedo llenar Mira incluso María nos dice Y que pasa Cuando tu tienes Tu vida profesional Y social llena Pero el sentimiento Sigue estando ahí Bueno Es que claro Hay un duelo Obviamente Siempre hay una separación Una pérdida Cuando algo Cuando pierdes algo Perder en el sentido De que se va Porque ya tu hijo Va a hacer su vida Y ahí hay un proceso De duelo Siempre Porque tienes que retirar Antes venía a cenar ¿No? Tú tenías tu vida Todos los días Y él su vida Pero coincidíais Todas las noches En la cena Y conversabais Y se hablabais Y os dabais Las buenas noches Y al día siguiente Los buenos días Y ahora eso ya no está ¿Ves? Ya eso es una pérdida Claro Entonces uno tiene que hacer Ese proceso de duelo Ahora eso que hacías Con tu hijo Hay que sustituir Por otra cosa Claro Otra actividad ¿No? Porque no olvidemos Que la capacidad De supervivencia De las personas Depende de su capacidad De sustitución ¿Vale? Y sustituir No es eliminar No es eliminar Al otro ¿Vale? No Es Paso de hacer esto A hacer otra cosa Pero no quiere decir Que no pueda volver A hacer lo anterior No puede decir Que si un día Viene mi hijo a comer No vaya a decir No, ahora Pues ahora te vas No, claro Porque no quiero saber Nada de ti Mira, te has ido Me has abandonado No, no quiero volver A verte No es así Sí Es sustituir Y sumar ¿Vale? Ese, ese Esas son Es la pastillita Que nos tenemos que tomar La receta Sustituir Y sumar Y sumar Es decir Eso que antes Hacías Que hacías con esa Pero con tu hijo Con tu hija ¿No? Pues ahora Sustituir por otra Actividad Claro, claro Si ya el duelo Porque el proceso de duelo Va a ser unos meses ¿No? Es un tiempo Donde tú recoges Esa libido Esa energía Que tú ponías Que tenías puesta En esa actividad La vuelves a tu yo Para después ponerla En otra actividad Eso es la sustitución Claro El problema es cuando Ese duelo Se alarga ¿Vale? Ahí es cuando Entramos en un problema grave Porque entramos En una melancolía En una depresión ¿Vale? Claro Que en muchos casos Que sean así No es uno aislado Digo Hay Por algo Hay un síndrome Descrito ¿No? Claro Porque además Suele coincidir Suele coincidir Con la jubilación En los momentos De la jubilación El tema De la menopausia Los hijos Se van de casa ¿No? Que son cambios vitales Son cambios Que se producen Más o menos En una misma etapa Y que a uno Le hacen replantearse ¿No? Tengo que construir Algo nuevo Para vivir ¿Qué? 10, 30 En los próximos 40, 50 años ¿Cómo tengo que vivir? Un nuevo proyecto Claro Un nuevo proyecto Para las 5 décadas Que incluye a todo No una cosa ¿No? Eso también pasa Con la relación de pareja Si uno tiene una relación de pareja Donde vuelca todo En esa persona Y de repente Esa persona Pues por cualquier cosa Dice Pues mira No quiero continuar El que está en las relaciones El que está No sé Desnudo Claro Porque es una cosa Ante la vida Donde pones tu energía Tu energía psíquica Tu libido Si está toda puesta En una sola cosa Si ¿No? Si la tienes puesta De la selección española Si pierdes De la selección española Chao Te rompe el corazón Claro Pero si eres De la selección española Y también un poquito De la Argentina No en Argentina Y luego un poco No es que nosotros Seamos de la selección española Y Argentina Que lo somos Pero además Podemos sumar otros equipos Claro Exactamente Que es tener varios amores Cuando decimos sumar Es Tener varios amores Que pierdes uno No va a pasar nada Porque tienes otros ¿No? Entonces No va a ser tan doloroso Esa pregunta Flavio Dice Ser humano es complejo Buenos días Buenos días Pero también maravilloso Maravilloso Esa complejidad humana Es la que nos permite gozar Sí Y eso es Algo muy gozoso Es muy interesante Esto que dice Porque el goce Siempre va a venir Con la interrupción Exacto Es decir Que de hecho El que los hijos Se vayan de casa También sirve de puntuación Para gozar de la vida Bueno A veces el drama Es porque no se van Bueno Sí Ayer mismo le decía Una persona ¿Cuándo vais a hacer un taller? Del contrario Cuando los hijos No se van de casa ¿Cómo hacer para que se vayan? Que ahora por desgracia Como la sociedad está tan abierta Que los hijos se vayan de casa Pues es una ironía evidentemente Digo No hay facilidad No hay mucha facilidad ¿Vale? No en todos los casos También hay hijos Que vuelan rápidamente Digo Cada caso es único ¿Vale? Pero que sí que es cierto Que cada vez Se retrasa más La salida de casa ¿No? Sí Digo Porque Tan por la economía Por los miedos Sociales También tiene que ver Con esa cosa De la prematuridad Con la que nacemos Los seres humanos Sí También Que como somos Prematuros Y necesitamos Del cuidado De la madre Y del padre Mucho más Que otros animales La vaca nace Y a las Tres horas Ya camina El niño no Necesita dos años Para caminar Sí Pero a veces En esa relación Madre-hijo Padre-hijo Esto se convierte En algo patológico Y a los 40 años Todavía somos Prematuros ¿Entendemos? Es que yo creo El ser humano Siempre prematuro ¿No? Sí Bueno Siempre es prematuro En el sentido De que nunca Va a poder Claro Anticipar la realidad Nunca Nunca Siempre va a tener Ese vacío A aprender A tolerar la incertidumbre Ese vacío Ese nido vacío Ese amor vacío Ese trabajo Incompleto ¿No? Que en definitiva Son la castración ¿No? La castración Es la que nos viene A decir Mira No eres completo Es todo el tiempo Lo mismo Siempre va a haber Siempre hay interrupción No puedes tener al otro Tienes que hablar Si quieres que el otro Esto que acaba de decir Virginia Es interesante No puedes tener al otro No puedes tener al otro Porque María decía El síndrome se acentúa Cuando estás divorciada Y solo tienes Una sola hija Mira En primer lugar ¿No? Las personas no se tienen Tampoco los hijos Claro Se dan al mundo Se ceden al mundo ¿No? Nacen Y son del mundo ¿Vale? Entonces no se van No se va la hija Que tú tienes ¿No? Porque claro En esa frase Se deja Se deja entrever eso ¿No? Claro Una cosa de Tengo y ahora pierdo Se va Lo que tengo ¿No? Pero claro Era lo que decimos Como también La concepción Que se tiene Acerca de De los hijos ¿No? Como se llama Los hijos Nosotros siempre decimos Son del mundo Uno los tiene Pero para el mundo Los entrega Los entrega Al mundo No es tenerlos Es entregarlos al mundo ¿Vale? Que al principio Uno tiene que cuidarles Con más intensidad ¿Vale? Digo atenderles No cuidarles Con más intensidad Si quieran Nada con intensidad En la vida Por favor Si cuando hay mucha intensidad Hay que sospechar Claro Digo Hay que atenderles Hay que darles de comer Hay que acunarles Hay que abrigarles del frío Hay que llevarles al médico Y después Poco a poco Hay que ir dejando Que entra el padre Y ir dejando Que ellos vayan haciendo Claro Y que entra el lenguaje Que es algo que marca Carmen aquí Muy interesante El ser humano Lo tiene más difícil Que cualquier animal Porque tiene que encajar En el lenguaje Exactamente Tiene que entrar ¿No? Ese es el verdadero Trauma Entre comillas ¿No? Sí Pero a la vez Eso es lo que hace Al ser humano Eso es lo que hace Al ser humano Es que esa es la mutación Que diferencia Al ser humano Del animal Y el lenguaje va a ser El edipo La máquina Va a ser Hominizante Claro Entramos por un lado Como animales Cachorritos animales Y salimos por otro lado De la máquina Como niños humanos Como niños humanos No sabe No sabe No sabe de cómo Nacen los niños No sabe De la mortalidad No sabe nada Todo eso lo va a tener Que aprender Y un aprendizaje Es inconsciente ¿No? Es algo que va a ir aprendiendo A medida que va viviendo Va sobreviviendo Le van cuidando La mamá El papá Tiene que ir al colegio Y volviendo a la pregunta De María Para intentar resolver Un poquito Esta cuestión De si eres divorciada Y tienes solo una hija Vale Digo Pero eso no es solamente El mundo ¿No? Digo En el mundo Hay otras personas Hay otras inquietudes Otras actividades Otros deseos ¿No? Entonces Si estoy en el mundo Porque claro Cuando no puedo entregar Al niño al mundo Al adolescente Al hombre Al mundo Es porque yo no estoy en el mundo ¿No? Lo quiero para mí Quiero tener Y al final Lo que quiero tener Que es El falo Claro Porque Eso es lo que pasa En algunas patologías Psíquicas ¿No? Que cuando Esa simbiosis Entre madre y niño Inicial Digamos Que son como uno Solo Y que ese proceso También El proceso de un ser humano De humanización También es Separarse de la madre Ese es el proceso Que tenemos que hacer Cada uno ¿No? Pero cuando Cada vez Y cada vez Además Con 40 años también Porque la madre Esa madre todopoderosa Está en todos nosotros En cada decisión Que tomamos Y siempre tendemos A esa madre El camino a la madre Porque es como La tendencia Al principio del placer Tendencia del aparato Al principio del placer Dejarnos caer En los brazos De nuestra mamá Y que nos lo haga todo Cuando realmente En el mundo Hay que hacer un trabajo Para salir al mundo Para estar en el mundo Para conseguir las cosas En la realidad Aunque caer también En los brazos de la madre Es un trabajazo Que me gusta Amor único Es la mamá Exacto Es la mamá Solo un amor Es la mamá Y dice Flavio No hay que dejar Un mundo mejor A los hijos Es mejor Dejar hijos mejores Al mundo Sí Les hago mal Porque querer hacer el bien A los demás Les hago mal Ayer estuve en una reunión De un colegio Que me pareció muy interesante Porque decían No se trata De cumplir objetivos Se trata de cumplir objetivos Se trata de generar En los niños El deseo De conseguir Esos objetivos Claro De marcar su objetivo No se trata Digo Te marcas objetivos No se trata de cumplirlos Se trata De construir el camino Eso es lo importante Y encima Gozar de ese camino Sea cual sea Claro Porque cuando hay un fin Insistimos con esto del fin Cuando hay un fin En el camino Eso es lo que te da goce Es decir Saber que un día vas a morir Sí Eso es lo que te hace gozar De la vida Voy a disfrutar Me voy a cuidar Voy a hacer Claro Porque si no Si tú piensas que es eterno Que vas a vivir eternamente Sí Te quedas ahí como un dios Un semidios Tumbado en el sillón No haces nada Pero es una irrealidad Ya lo está Es una ilusión Te estás engañando Porque toda vida tiene un final Toda vida tiene un final Sí Os lo hago todo Por brotes ¿No? Estudio mucho Tres días Y luego no estudio nada O hago Como mucho En plan ataque Y luego no como nada La viene Operación bikini Y ahí me pongo Claro Hacer deporte La dieta Todo corriendo Y luego me dejo Todo el año ¿No? No se trata de eso Se trata de hacer Una constante Claro Un trabajo Constante En la realidad Para hacer tus sueños realidad Para eso que quieres ¿No? Y ahora claro Puedes preguntar La gente Pero es que Yo ahora ya no sé Lo que quiero Ahora ¿No? Me he quedado así En una situación Que tengo que Pues que establecer Un proyecto De vida Tengo que Es que hace falta Un proyecto Hace falta Una estrategia ¿Cómo se consigue eso? Pues psicoanalizador Claro ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya Dejé de trabajar Por los hijos Dediqué toda mi vida A los hijos Ni siquiera me he jubilado Porque como dejé de trabajar No ¿Vale? Estoy sin sueldo Depende del marido ¿No? Pongamos un caso ¿Vale? No estamos Diciendo que siempre Pase esto ¿Vale? Podéis decir Hablar de vuestro Claro Y yo María decía Una mujer Divorciada Y que tiene una hija Y entonces De repente Se van los hijos Se va el hijo Se van los hijos ¿No? Y uno queda Diciendo ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Encima Me tengo que quedar Solo con mi marido Que no lo aguanto mucho Porque como me he dedicado Plenamente A mis hijos Durante toda la vida La relación con el marido Está un poco Tambaleante ¿No? Bueno En estos casos Evidentemente Acudieron profesionales Lo más saludable ¿Vale? Sí Para poder Darme cuenta De que tengo Un montón de posibilidades Que no soy capaz De pensar Claro Porque no le puedo Poner palabras No le puedo hablar Claro Entonces no lo puedo pensar No me puedo pensar A mí mismo De otra manera Bueno Pues el psicoanálisis Te piensa De otra manera Te piensa mejor De lo que tú te piensas Sí Y luego también Con los hijos que se van Hay que pensar Que algún tipo de relación Hay que mantener Hay que establecer Una nueva relación Ahora Con ellos Producir Crear Construir Una nueva relación Que a lo mejor Uno es Quedar una vez al mes A comer Con otro va a ser Llamarse Se llama Tres veces en semana Con otro va a ser De otra manera Cada uno Va a construir Una nueva relación O aprovecho Que se ha ido A estudiar al extranjero Para ir a visitarle Una vez por año Y viajo Claro Que en cada caso Va a ser diferente Pero que tampoco Es una ruptura total Porque hay personas Que también Se separan Y ya no saben Cómo articular Esa nueva relación Es decir Hay que construirla No es tal Sí, sí, sí Hay que hacerlo Todo es una nueva construcción Y es que No, pero es que Ya soy mayor Que se escucha Muchas personas decir O ya no tengo edad Pues uno tiene edad Para todo Lo que desee ¿No? Siempre y cuando No sea Yo qué sé Empezar a los 90 años No, a los 70 años Hacer footy Bueno, sí Por ejemplo O deportes de riesgo Yo qué sé Digo Hay que Reconocer la realidad Hay que saber Que para determinadas cosas Uno tiene Que tener una preparación física Y una preparación psíquica Que eso es lo más importante Sí, hablando de eso Por ejemplo El otro día Que me llamaron en televisión Para hablarme de Para hablar de Isabel Pantoja Que había tenido Un ataque de ansiedad En la isla Sí Entonces Claro Es que es interesante Yo les dije Es que si hubiera Psicoanalizado Antes de ir a la isla Hubiera comenzado A psicoanalizarse No le habría pasado eso Porque no llevaba Una preparación mental Para entrar en la isla Si ella precisamente Padece de ataques De ansiedad De fobia No sé qué Cómo No está preparada Mentalmente Porque hace falta Es una mujer Que acaba de salir de la cárcel ¿No? Sí, pero De meterse como en otra cárcel Que hace falta un trabajo Una preparación mental Que la gente O creemos en general Que ya estamos preparados Y no Hay que construir algo En nosotros Como un andamio Un soporte Que nos permita Están llamando Voy a ver Que nos permita Pero, si no alguien Sí Sí, que digo La construcción psíquica Es fundamental Son los pilares De nuestra vida Nuestra manera De ver la realidad De pensarla De actuarla ¿No? Siempre Es evidentemente Una necesidad ¿No? Igual que construimos otras cosas O que nos cuidamos físicamente Para tener una buena salud O una buena Un buen tono muscular También hay que tener una salud Y un buen tono psíquico Mental Claro, mental Que no estamos preparados Para nada Todo lo que queremos hacer Nuevo en nuestra vida Lo tenemos que construir Es nuevo Es nuestro camino Claro, hay que hacerlo No se abandona en destino Se hace uno El otro día También hablaba Con un grupo de personas Sobre la experiencia ¿No? Y bueno La experiencia Cuenta relativamente Porque la experiencia Es cada vez nuevo Siempre tengo que hacerlo Todo nuevo Aunque sea lo mismo Que hice ayer Es otra vez nuevo Y son otras personas Otra situación Otro tiempo La experiencia tampoco Se se cuenta demasiado ¿No? No No, es que Qué raro Porque cuando se fue Mi primera hija No me pasaba lo mismo Que ahora que se ha ido Mi segunda hija ¿No? O mi hijo Bueno Pero es que es otro hijo Tú eres otro Tú eres otro Es otro hijo Es otra situación nueva ¿No? Aunque te queden tres hijos Todavía en casa Da igual Claro Porque cuando con ese hijo Que se acaba de ir Te has deprimido Pues también habría Que psicoanalizarlo Claro ¿Qué relación hay? ¿Con qué está relacionado? Mi relación con mi familia De origen ¿Qué lugar ocupo? Bueno Un montón de cuestiones Inconscientes Que se me ocurren a mí ¿Vale? Pero que tienen que ver conmigo Al que hable En ese momento En el diván Se le ocurrirán otras cosas No es lo que se me ocurre a mí Eso es muy importante Porque depende de lo que uno diga Cuando está en su sesión Tirado en el diván No es que haya Una solución Para todo el mundo Igual es Dependiendo de lo que uno dice Con eso tiene que ver Lo que le está pasando Eso es Y ahí el psicoanalista Te lo puede interpretar Claro Te puede interpretar Que cuestiones inconscientes Están en juego Porque con esa hija Claro Que está pasando de esa manera Eso es Digo Porque con esa hija Te ha dejado un vacío Tan grande Aunque tienes todavía Tres hijos en casa Claro ¿Qué era para ti? ¿Qué significa para ti ella? Claro Bueno Digo Cada uno En su diván Que hable Que asocie libremente Y eso va a permitir La interpretación Para esa persona En ese momento ¿Vale? Y ya está Digo Ese es el trabajo Más saludable Que podemos hacer Para construir Una vida Donde toleremos Los nidos vacíos Claro Porque es autoconocimiento Y autotransformación Lo que produce el psicoanálisis Es decir Te va A mostrar de ti Eso que Eso que no tolera Eso que no goza Eso que no Claro Que te impide Te impide disfrutar A partir de ahora De disfrutar el momento Eso es lo que te va a mostrar Para que Para que lo cambies Para que lo sustituyas Para que construyas Algo nuevo Y además Para todas estas personas Que os estáis planteando Nuevos proyectos Y no sabéis Qué hacer Yo me gustaría Anunciaros Que vamos a comenzar Un curso de introducción Al psicoanálisis En septiembre Ya después de verano Y que Y que va a ser Una cosa maravillosa Para aquellas personas Que queráis Comenzar un nuevo Proyecto Y estéis interesadas En las cuestiones Del deseo De lo psíquico Del goce Porque ahí vais a poder Ir forjando también Un nuevo camino Sí Y además Lo que nos va a permitir Es un conocimiento Personal y profesional De mi situación actual ¿No? Y eso también Digo Uno se ve en los textos Que eso también es algo Que se tiene que ir Construyendo Ese lector De los textos Que vamos a trabajar Es una construcción Que vamos a hacer juntos Por eso que es importante Trabajar los textos De Freud Siempre En grupo Porque requiere De una transformación Para poder avanzar En la lectura Porque claro Si uno se enfrenta Solo a esos textos Probablemente Intentemos darle una forma Que nada tiene que ver Con lo que dice el texto En primer lugar Y en segundo lugar A veces salgo huyendo Porque digo Uy, ¿qué me está contando? No entiendo nada ¿No? Sí, no solamente eso O está hablando de mí Sino que el grupo Formar parte de un grupo También produce en ti Algo novedoso Exacto O sea, te transforma Eso es El grupo te transforma Te hace a ti No que tú haces al grupo Claro Así que aconsejamos A todas aquellas personas Que tienen síndrome De nido vacío Que nos acompañen En esa lectura Porque realmente Vamos a darnos cuenta De que ese vacío Tiene que permanecer vacío Tenemos que aprender A tolerar ese vacío Y evidentemente A manejarnos Con esa incertidumbre Que nos va a acompañar Toda la vida Porque jamás Vamos a poder anticipar El futuro Claro Y además saber Que en el futuro Lo único que nos preocupa Del futuro Es que está la muerte El resto está todo por hacer ¿Vale? Entonces Que esa angustia Que a veces surge Frente a esa ansiedad Que queremos llegar Y saber Que está sucediendo Que va a suceder ¿Vale? Está en relación Con ese momento Final Que no sabemos Ni cuándo Ni cómo Ni dónde Ni de qué forma Va a pasar Y que tampoco Tenemos por qué Ocuparnos en saber ¿No? Saber Saber que va a pasar Va a pasar Tranquiliza Eso es Pero todo lo demás No sabes nada Hay que construirlo Eso es El resto de tu vida Desde ahora Hasta que eso pase Lo tienes que construir Claro ¿No? No está No es que ya esté acabada Ya Hay que No, como muchas personas Pensas Yo ya tengo todo hecho Ya No No está acabada La tienes que seguir haciendo Porque si no Ahí es cuando se acaba Bueno Es que ya Ya no puedo correr Como corría antes Es que ya no puedo Amar como amaba antes Es que bueno Pero amar como puedes ahora Claro Que eso también ¿No? Hay que ir Inventa una nueva manera de amar Aceptando el paso del tiempo Porque a veces también Que los hijos se vayan de casa Es como decir Paso del tiempo Se hizo mayor Me hice mayor Claro Es el espejo No es Él se hizo mayor Y yo también Claro El otro nos reflejamos Nos vemos en el otro Claro Han pasado 30 años Ya ves Han pasado 35 años Como el paso del tiempo Es Somos nosotros los que pasamos Sí Y uno no se da cuenta Hasta que no se mira en el espejo Y se compara con una foto De hace 10 años De 15 años Lo mismo Claro Te das Te hace como un Una precú Te hace una puntuación Que da sentido A lo anterior Claro Pasaron 30 años Y yo no me enteré Claro Estuve tan ocupada En mirar El ombligo de mi hijo Su crecimiento Estuve tan preocupada En su crecimiento No estuve tan ocupada En mirar su ombligo Que no vi su crecimiento Y de repente Claro El ombligo sigue Casi casi Del mismo tamaño Pero Él creció Yo seguía siendo Mi niñito Y Tito pequeño Dios mío Y resulta que no Había crecido Había crecido No era mi cosita No era mi cosita No era mi cosita Claro Que a veces también Los hijos son una sustitución De ese falo El falo que es Esa cosa de que A todo el mundo le falta No que el hombre tenga falo Y la mujer no tenga No Nadie tiene el falo El falo viene a ser El representante Es lo que regula Las relaciones Eso que nadie tiene Y que todo el mundo Aspira a tener Que es la inmortalidad Es ser completo Pero eso nadie lo tiene Pero a veces el hijo Viene a ser un sustituto De eso Es como si Ya ella se quedó Se genera la ilusión De que Puede ser El que me salve Claro Hay padres de hecho Que tienen hijos Que dicen Para que me cuiden Cuando sea mayor Yo quiero tener hijos Para que alguien me cuide Cuando sea mayor Bueno pues es una posición Muy equivocada Porque los hijos No están para cuidar De los padres Claro No Los hijos están Para salir al mundo Y hacer su vida Y en todo caso Cuidar de sus hijos Si los tienen O de sus proyectos O de sus libros O de su crecimiento O de sus mujeres O de sus hombres O de sus alumnos Siempre las hijas O de ellos mismos también Porque la deuda simbólica La deuda simbólica Que tenemos todos Por haber nacido ya En un mundo construido En un mundo donde había hospitales Donde hay universidad Donde hay mayores Menores Igual Todos tenemos una deuda simbólica Pero claro Esa deuda hay que pagarla En el mundo Claro Ahora nosotras Nos hacemos profesoras Y transmitimos ¿No? El psicoanálisis A todos los recibidos A todas las personas Que lo deseen Lo que nosotras hemos recibido Se lo entregamos a nosotros Y esa es la cadena Del amor social ¿No? Porque si quieres Pagar Justo donde te dieron En el mismo lugar No es que yo Como mis padres Me dieron la vida Y me cuidaron Ahora yo Cuido de ellos Ya estás como Invirtiendo en la cadena Otra cosa es que A los padres Hay que quererlos Hay que respetarlos Hay que visitarlos Hay que ir a hablar con ellos Pero eso es otra cosa ¿No? Entonces también entender Entender que cuando Los hijos se van de casa Es para hacer su vida ¿No? Porque también A uno se le queda Como la cosa ¿Por qué me he abandonado? También se representa Cuando yo me fui ¿No? También También es como Se revive ¿No? Claro De alguna forma ¿No? Desde el otro lugar Ahora entiendo más A mi madre Lo que me decía Cómo sufrió No sé qué Bueno O cómo se alegró También podría ser Jolín Mi madre cuando me fui de casa Se alegró Porque vio que yo Iba a poder Realizar aquello Que tanto deseaba Que era Yo qué sé Tener una churro Que ya me da igual Claro Porque al contrario De lo que se suele pensar Los padres Se alegran De que los hijos Se vayan Claro Hagan su vida Tengan éxito Eso es lo que los padres Desean Y si no se alegran Algo raro está pasando Claro Pero claro Al mismo tiempo La contradicción es esa Se alegra Pero le queda esa tristeza Claro Bueno Que eso Con psicoanálisis Se arregla perfectamente Que no hay por qué Quedarse con esa tristeza Que no Que eso son Unas cuantas sesiones De psicoanálisis Claro Porque también Esa tristeza Sabemos Que es una manera De alargar Esa relación ¿No? Sí Esa permanencia Lo retengo en mí ¿No? Esa es la Lo lloro desde mí Lo tengo aquí No quiero que se vaya Y me quedo Lo incorporo Claro Lo incorporo Con esa forma Que al final Patológica Sí Puede provocar una patología Puede producir una melancolía Claro Una melancolía Que ya es una enfermedad Que te puede hacer enfermarte del cuerpo Que te puede llevar a situaciones Arriesgadas O peor Luego también Digo Niego que se ha ido Y entonces Me quiero comportar En su vida Matrimonial Como si siguiera conmigo Yo estoy todo día en la casa Y voy a la casa Y quiero hacerle las cosas Y Eso ya lo ocurre directamente En la altura Dios mío Como aquella que se muere el bebé Y se queda toda la vida No puede ser No puede ser Solo como las relaciones entre la Ah Sería como las relaciones entre la Y el esclavo Que por haberlo salvado la vida Tiene que servirle hasta que muera Sí Un poco la síndrome de Estocolmo Bueno Bueno, claro Sí La dialéctica hegeliana Sigue determinando la vida Claro En gran medida Amo y esclavo Sí Total El amo preocupado de que el esclavo goce Para que no se libere No quiera irse Y el esclavo esclavizando al amo Sí Realmente Nada Hay que psicoanalizarse No hay que hacer nada No hay que hacer nada Psicoanalizarse Claro Hace todo por ti Por eso Digo Si no se psicoanaliza Si ustedes quieren Tener una vida Pues más saludable Y una construcción De los años futuros Más Efectiva Gozosos Sí ¿No? Pues Pueden psicoanalizarse Si no Pues nada Seguir padeciendo Bueno En todo padecimiento Hay que saber Que hay un goce En todo padecimiento Hay un goce Siempre hay goce Uno puede gozar Del síntoma Del sufrimiento Del dolor Pero Ese goce Es patológico ¿No? Ese goce Acaba produciendo enfermedad Si gozas con el sufrimiento Al final te vas a enfermar gravemente Mientras que hay otro goce Que es el goce en lo social El goce con otras personas El goce humano Claro Que tiene que ver con el trabajo Que te exige hablar Que te exige relacionarte con los otros Ese es un goce más productivo En la realidad Te va a llevar A producir cosas Sociales Para otros De las que otros Se van a poder beneficiar también Dice David Goza más el esclavo Dice Porque no sabe ¿No? Bueno Esclaviza más el esclavo Que el amo No sé si goza más Goza diferente Porque el goce no es una cuestión de cantidad Es una cuestión de dónde está puesto De interrupción Claro Y además es dónde está puesto Es Uno goza de someter Y otro goza de ser sometido Y otro goza de ser sometido Pero es que justamente La relación amo y esclavo El que somete Es el esclavo Es el esclavo Porque el amo está nada más que preocupado De que el otro De que el otro pueda Siga siendo esclavo Claro El saber No es Síntoma De gozar menos O de gozar más ¿Vale? Digo Digo porque hay una idea De que No Si no conozco Sufro menos ¿No? Claro Pero no es así Porque hay que diferenciar Entre el conocimiento y el saber El saber es inconsciente Y el inconsciente es un saber No sabido que hay en ti Claro Es un saber que no sabes Que está en ti Pero está Lo ignoras Digamos Pero está en ti ese saber Y no deja de ser menos saber Porque tú no sepas de él Claro Dice Sufrimiento procuro Quitármelo de encima Cuanto antes Bueno Todos somos humanos Y en todos hay un momento Del sufrimiento Que hay que dejar que pase Claro Porque a veces Cuando ejerces mucha presión Para quitarte las cosas de encima Las retienes ¿Vale? Entonces Digo A veces Sufrir un poquitito Y ya está No ejercer ninguna fuerza Dejar que pase Claro Aceptar que es un goce ¿A qué llamamos sufrimiento? Se va Se va mi hijo Se casa Y se va de casa Y yo siento un poco de celos Me siento abandonada Claro Porque me ha Bueno Pero eso Los celos Situación edípica Infantil Sentimiento infantil Es como cuando La mamá se iba con papá Y yo me sentía abandonado ¿Vale? Pero ves ya Lo siento cinco minutos Sufro cinco minutos Pero ya Como estoy en análisis Ya me han interpretado Que los celos son deseos Pues entonces ya Yo adopto otra posición Ah Claro No Cuidado ¿No? Claro Lo vuelvo a caer en esto Esta semana Claro Otra vez celosa Estuve esta semana Otra vez celosa Pero tendrán cinco minutos No días No años Que estás celoso Y además no te estropea la vida ¿Vale? Es un sentimiento que aparece Y desaparece Por eso es que tampoco hay que ejercer Desde la conciencia no hay que ejercer presión El inconsciente no funciona por presión No funciona por presión No Porque cuando La conciencia justo lo que hace Es censurar lo inconsciente Claro A ver Su función es impedir Que lo inconsciente Se exprese tal cual en la conciencia Claro Entonces ya está ese conflicto siempre ahí Entonces si yo hago un esfuerzo por reprimir No quiero saber nada de esto Ahí está Me ha unido a la cabeza esta idea Pulsa más fuerte Me hace sufrir Lo reprimo Lo hago inconsciente Pero eso vuelve No ha desaparecido Si no ha habido una elaboración No ha habido un trabajo mental O un trabajo psíquico Eso está en ti Vuelve a expresarse Repite, repite, repite Hasta que logre manifestarse como sea Está reprimido lo que tiene que estar reprimido Claro No hay que hacer un esfuerzo por reprimir Claro Nada más Hay que hablarlo Hay que hablarlo Hay que hablarlo Claro No se trata tanto de levantar represiones ¿No? Que eso también piensa mucha gente Que en el análisis se trata de levantar represiones No En el análisis alguna que otra represión secundaria se va a levantar ¿No? Sí, porque no es necesaria esa represión Claro Pero no es el fin Hay una represión primaria que es la necesaria para cuando se fundase el aparato psíquico Inconsciente o inconsciente o inconsciente Pero todo luego esas represiones secundarias que están de alguna manera relacionadas con la primaria Pues alguna sí que va deshaciendo Sí, 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 ¿no? Porque ¿para qué? Si ya vas tratando esas cosas, las vas hablando, las vas elaborando, dejan de ser necesarias Y se ganan energía Porque la represión lleva un montón de energía De reprimir esas cosas Entonces esa energía que va liberándose La pones en lo social La pones en actividades La pones en el mundo Sublimar En vez de reprimir, sublimar La sublimación es una alternativa genial Para todas las personas que se quedan con el nido vacío Sublimar, pintar Escribir, bailar, cantar Estudiar Todo eso, sublimación Todos los verbos son infinitivos Y además lo que más goce produce Sublimar Se llama sublimación porque produce un goce Claro Aparte es algo que depende de ti, lo haces tú Claro, pero ahora hay que preguntar ¿Toleras gozar? ¿Te llevas bien con tu propio goce? ¿O es precisamente lo que no soportas gozar Porque te recuerda Gozar de otra manera Distinta A como he gozado? Claro Ya tengo que abandonar algo de mí también Claro Que eso también es Tiene que ver con ese momento de duelo Y de melancolía Que tengo que abandonarme Para crecer yo también ¿No? Mi hijo sale de casa Para seguir creciendo Y yo también tengo que hacer un crecimiento Claro Por eso que crezcan las personas De nuestro alrededor Genial Porque en el crecimiento de ellos También crece uno Claro Exacto En el crecimiento de los hijos Uno crece De los compañeros De los amigos De la pareja De los amantes Hay veces que los padres dicen Ay, yo quisiera que se quede así Chiquitito para siempre Que no crezca Bueno, entonces tú también Te vas a quedar chiquitito para siempre No queremos eso Mira, estudia a ver Dice Buenos días Los celos estropean las relaciones Hasta las más bonitas Bueno, cuando se consideran los celos Según nos han enseñado a tratarlos Pues sí Pero desde el psicoanálisis estamos diciendo Que detrás de los celos hay un deseo Hay deseos Entonces hay que interpretar Que el deseo Es el que está produciendo los celos Porque ya es una nueva visión Y ya puedes hacer algo distinto con los celos Siempre va a haber celos Es un sentimiento humano Pero ¿Qué hacemos con ello? Es diferente Entre unos y otros Y Paki para despedirnos Dice Sí, muy interesante No se trata de levantar represiones Porque se tiene esa idea Mejor sublimar Sí Aunque es tan complicado cambiar el modo de gozar Que el psicoanálisis se hace esencial Claro Para aprender a gozar A gozar de otra manera Obviamente nosotros proponemos el instrumento psicoanalítico Que es el que es el especialista en estas cosas del goce Del deseo Del amor Claro Y es que es para eso Cuando uno tiene dificultades para amar Pues psicoanálisis Cuando tiene dificultades para gozar Psicoanálisis Cuando no tiene deseos por nada Psicoanálisis Porque no es que no haya deseos por nada Es que el deseo está puesto en algún lugar Que vamos a ver cuál es ¿Dónde está puesto el deseo? Que hay que construir cuál es Claro Hay que construir un camino con ese deseo Claro Y eso es lo que se construye también Una historia de deseos Eso es el psicoanálisis Construyes tu historia de deseos Bueno Bueno, que está todo por hacer Chicas y chicos Así que manos a la obra Y nosotros aquí seguimos Ajá, y tienes que firmarme el libro Progresar fácil que Virginia Ya me lo firmes Perfecto Cuando tú quieras David Si quieres Me paso un día por aquí Y te lo firmo Aunque sea última hora Porque yo trabajo los jueves Pero puedo pasar Muy bien Bueno, que preguntas Dudas que tengáis Nos podéis escribir al email Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y si queréis información Sobre los seminarios Que se van a abrir En septiembre Por favor Contactar con Carmen Salamanca En el 917581940 Que ella es la jefe de estudios Que va a gestionar Toda la información Y toda la inscripción A los seminarios abiertos Se ha abierto ahora El periodo de matrícula Y os recordamos Que nosotras vamos a comenzar Un nuevo curso De introducción al psicoanálisis Y vamos a impartir Con todas aquellas personas Que quieran por primera vez Acercarse al psicoanálisis Va a ser de una manera Muy coloquial Y todo muy aplicado Al mundo de la empresa De la familia De la relación Pero siguiendo la obra De Sigmund Freud Paso por paso Y tardemos lo que tardemos No nos importa No nos importa No tenemos prisa Queremos hacer camino Exactamente Próximo viernes Tenemos un taller Para empresas Que precisamente Vamos a tratar Los celos En los equipos de trabajo Maravilloso Y las consecuencias que tienen Gracias chicas Excelente Muchas gracias Y seguir gozando Con la nueva situación Sigo construyendo Nos vemos el martes Y feliz fin de semana Muy bien María Nos vemos el martes Nos habéis transmitido deseos Y vosotros A nosotras Muy bien Nos transmitís el deseo De continuar Gracias Un beso Soy Ana María Barleta Muy bien Muy bien Ana María Qué bien disfrazada Has venido hoy Bueno gracias a todos Besitos Hasta luego Chao 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 David